Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo os traigo información para que sepáis que tenéis este juego que estáis viendo en pantalla gratuito en vuestra Playstation 4 y Playstation 5 El juego se llama Roller Champions, es de Ubisoft, nos va a ocupar un total de 7,5$ en nuestras consolas Y vamos a ver un pequeño trailer para que os hagáis una idea de como es el juego y si os va a gustar o no, vamos para ello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!